¡Listo para pelear en este partido en la provincia de Buenos Aires! ¡Apresionaste desde el principio con todo! ¡Arranca el encuentro! ¡Rápido a poner aquí! ¡Eche, cheche! ¡Aquí va! ¡Ya logra mantener el empaque! ¡Un gol para acercarse! ¡Contiene la posición! ¡A ver cómo se escucha Buenos Aires! ¡Qué gracia! ¡Qué marcador del partido! ¡Aranca el fútbol! ¡No lo sé! ¡No se me, se me! ¡El equipo un empanical y marcador! ¡Salva la meta el arquero! ¡Todo Carlos Valdez! ¡Contiene la gaire! ¡Mojo y la garganta! ¡No, eso es un buen amigo! ¡No, eso es un buen amigo! ¡Aranca el fútbol! ¡No, esto es un buen amigo! ¡Poraya! ¡Pues confes, ese? ¡Un es un buen amigo! ¡Listo! ¡Pues confes, por ver! ¡Pues confes! ¡No, tos un buen amigo! ¡Suscríbete! ¡Comenzamos nuevamente! ¡Abroso! ¡Excelente definición! ¡Que se acerque un poco hacia el empate! ¡Comenzamos con todo! ¡Vamos a ver para acercarse! ¡Qué maravilla! ¡Cuáles son los 60 segundos para el descanso! ¡Qué maravilla! ¡Claro! ¡Se escapó la chance! ¡Va, va, va! ¡Está bien! ¡Gol! ¡Partido empatado por el viento! ¡Aranca nuevamente! ¡2-2! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lora! ¡Está ganando con este nuevo brazo! ¡Arranca de nuevo el fútbol! ¡Último treinta segundos para el descanso! ¡Último treinta segundos para el descanso! ¡Mirá, vamos! ¡Mirá, vamos! ¡Mirá, vamos! ¡Mirá! Vamos a comenzar! ¡Mirá, vamos! ¡Vamos con el poder, amigos! ¡Sí, está en conversión! Último momento, que busquen parejar el marcador. Con esto, Tony, comenzamos nuevamente. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Ahí me tiene! ¡Un verdadero volado! ¡Terminé el primer tiempo! ¡Qué manera de jugar estos primeros 45 minutos! ¡Terminé el primer tiempo! ¡Un verdadero tiempo! ¡Arranca de locura! ¡Se va! ¡Un gol, pase, pase! ¡Con fuerza, Buenos Aires! ¡Con fuerza! ¡Un gol, pase! 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 ¡Cבע kare, balón y comienza! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es su marca! ¡Vaya, le clave con presa! ¡Viene, mete! ¡Viene Chacón! ¡Gol! ¡Encelente jugada con una impecable resolución! ¡Tocan el balón y comienza! ¡Eso es! ¡Tiene la cabeza! ¡Cústala toda! ¡Eso es la cabeza! ¡Tiene la cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡30 segundos para el final! ¡No se puede, amigo! ¡No se puede, amigo! ¡Esto sea bueno! ¡En privada de la organización hasta que termine el encuentro! ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Lo días! ¡Sie, chica, hiesco! ¡Nos vemos! ¡Sie, chica, hiesco! ¡Vamos, luchas! ¡Cierto, disto! ¡Pero duro! ¡Se ha terminado el encuentro! ¡Suscríbete al canal!